Hola, buenas a todos. Aquí estoy para hablaros otra vez de marketing, publicidad o creatividad. En esta ocasión os voy a hablar de cómo nos afecta la música en la publicidad. La música ayuda a memorizar. Cuando recordamos las melodías, consiguen llevarnos de viaje en el tiempo, a nuestra infancia. Y lo recordamos con melancolía y felicidad. Llevándonos a esas sensaciones que sentíamos de pequeños, sin preocupaciones. Mientras disfrutábamos de Sekola Kaof, de esas muñecas de famosa o de la nocilla. ¿Qué? Músico y apasionado de la publicidad. ¿Quién mejor para hablaros sobre este tema? Así que creo que me he ganado un like y una suscripción. La música crea emociones en nuestro cerebro. Y esas emociones se enlazan con la marca que nos están vendiendo y guardándola en nuestra memoria. Una de las funciones más importantes de la publicidad es dar a conocer la existencia de productos y servicios marcando la diferencia con la competencia. De ahí que sea tan importante seleccionar una buena canción. Y es que no seleccionar la canción adecuada puede conllevar a grandes cambios. Os voy a enseñar unos ejemplos. Pero por favor, ¿cuánta violencia? ¿Cómo ponen esta música y no pasará nada? Como si estuvieran bailando. Yo creo que le pego a más esta canción. Voy caminando por la vida. Al un toque. Elendid. Este es el chocolate que más me pone. ¿Qué juego hay? Pues sinceramente yo creo que le pega más una canción como esta. Cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Este es el chocolate que más me pone. Marihuana. Marihuana. La música te permite segmentar un público objetivo determinado. Que muchas veces llega a convertirse en la seña de identidad de la marca. A estas canciones en la publicidad se las denominan jingles. Que pueden ser de la misma duración que un anuncio publicitario. Ser parte del mensaje que la marca quiere transmitir. Ya sea en una o varias frases. O simplemente un audio corto al final del anuncio. Por ejemplo, Coca-Cola. O... Hay muchos anuncios que se basan en canciones sencillas. Muy fáciles de recordar. Natillas. Danone. Listas para gustar. Las muñecas de famosa se dirigen al portal. Es un clásico. O otras que son más perturbadoras y se meten en mi mente y no salen. No salen. No recuerdo la de... ¡Fructis de Garnier! Se me metió en la cabeza. ¡Fructis de Garnier! O también muy perturbadora. La de... ¡Leche Pascual! ¡Con chocolate! ¡Con chocolate! ¡Leche Pascual! ¡Con chocolate! Ese... ¡Con chocolate! Se me marcó de por vida. Pero si yo no bebo leche Pascual. ¡Con chocolate! Cuando escuchamos música. El lóbulo temporal de nuestro cerebro y las áreas frontales hacen clic. Y descifran el ritmo, el tono, la melodía. Y estas áreas están muy unidas con las emociones y la memoria. Usando las herramientas de la neurociencia se descubrió que se produjo un aumento significativo en la efectividad en múltiples vistas a un anuncio publicitario. Es decir, que los consumidores estaban más involucrados en la marca conforme más veían y escuchaban el anuncio. Vamos, lo que es publicidad a bombardeo ahí. Que tampoco hay que pasarse. Una cosa es elegir una estrategia de publicidad para llegar a muchos lugares y otra cosa es avasallarte y conseguir que la gente reaccione de forma contraria a lo que te gustaría. Vosotros recordáis cuando empezáis a escuchar una canción. Al principio pensáis, pues por qué le gusta tanta gente. Luego, bueno, no está mal. Luego ya empiezas a ponértela en casa y ya luego como colofón te vas a la discoteca, te sueltas la melena y empiezas ahí a darlo todo. Y eso que en principio no te gustaba. Pues este efecto también es el que provoca la música en un anuncio. Algunas canciones populares ya tienen asociaciones establecidas con una época o subcultura que puedan estar alineadas con la marca. Todos sabemos hoy en día la importancia de la música en la publicidad. Pero hubo una época en que había gente que no, había un publicista que no. El señor Eagle Bay o Eagle Bay, Eagle Bay o Gilby o Ogilby o Ogilby. No sé cómo se pronuncia. Eagle Bay, Eagle Bay. Él lo que dijo cuando empezó a emerger el poner música a los anuncios publicitarios fue lo siguiente. Los anunciantes que creen en el poder de venta de las canciones es muy posible que nunca hayan tenido que vender nada. Bueno, a ver, este señor, bueno, te dijo eso, era otra época. Y en su opinión, se equivocó, todos nos equivocamos, simplemente se aferraba a esa idea. Aunque él sí que estaba muy a favor de utilizar sonidos y ruidos. Y el señor Bassat, el famoso publicista, lo que comentó fue La música es probablemente uno de los caminos publicitarios más completos, participativos y eficaces que existen. Y es que la música te puede descifrar sensaciones, estados de ánimo. La música expresa lo que no se puede expresar de otra manera. Hablamos de que la música es fundamental, tiene que estar tan mirada y tan estudiada como puede ser el logo, una imagen, el mensaje. Los silencios también juegan con nosotros. Cuando tú estás viendo anuncios y todo son canciones, de repente llega uno y no te ponen ninguna música. Y pueden jugar con ello y les va a ir bien. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el anuncio de Fujitsu? Fujitsu, el silencio. Cuando la música entra, puede destacar una situación humorística o una situación melancólica, de frustración, de triunfo. Y en cambio, cuando hay un silencio, puede crear expectación, suspenso o creciente interés. También es muy agradable el sonido del café invirtiéndose en la taza o abriendo un refresco en lata. Se usa música para vender en una tienda y no cualquier música. Es música adaptada para que te pienses que estás en un pase de modelos o algo. Ahí donde están los cristales para veros bien, ahí bien iluminados. Con la música que acompaña vuestro cuerpo y vuestro movimiento imaginándoos la nueva ropa que vais a tener. Hay música de ascensor. Los restaurantes también tienen su música. Aunque aquí hay excepciones. No sé si habéis ido a un Hard Rock Café. Últimamente ya cambiaron porque se llama Hard Rock Café y entré y te ponían... Y pusieron Shakira, ¿vale? Que no tengo nada en contra de Shakira, pero... La primera vez que fui a un Hard Rock Café estaba comiendo y estaba sonando metálica de fondo. A las 2 del mediodía, comiendo en un restaurante con metálica de fondo. Y con Nirvana... Pero eso solo lo puede hacer el Hard Rock, que justamente ellos se diferencian así. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos por verlo. Podéis seguirme en mis redes sociales. Daros una vuelta por ellas. Que seguro que alguna sorpresita habrá. No olvidéis darle a like si os ha gustado el vídeo. O suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!